La receta de hoy es Cómo hacer el riquísimo montadito sevillano llamado Piripi Ingredientes Montadito de pan Lonchas de bacon Filetes de lomo de cerdo Queso en lonchas Tomate Mayonesa top recetas Aceito de oliva virgen extra Y sal Lo primero que haremos en esta receta será la mayonesa No es una mayonesa normal Es especial Te aconsejamos que hagan la nuestra Ya que es una mayonesa con un puntito de sabor a ajo La conocida como ajonesa Sin llegar a sedalioli Para verla pulsa sobre el enlace que te hemos puesto en la esquina superior derecha A continuación loncharemos el tomate Partiremos por la mitad las lonchas de queso De igual forma partiremos el montadito de pan En una sartén añadiremos una pizca de aceite de oliva virgen extra Y cuando este esté caliente le agregaremos los filetes de lomo Nosotros vamos a hacerte el ejemplo para un montadito Le agregaremos una pizca de sal Al minuto le daremos la vuelta al filete Y le pondremos encima justo en ese momento media lámina de queso Con el calor de la sartén y en el propio filete se irá derritiendo Al minuto lo sacaremos y lo depositaremos sobre el pan Seguidamente y sin añadir ni una gota de aceite Pondremos en la sartén la lámina de bacon La tendremos sobre unos 20 segundos por cada lado Y pasado este tiempo lo añadiremos justo encima del queso Por último le agregaremos dos lonchas de tomate Y un poco de mayonesa sobre cada una Si te gusta puedes darle un golpe de calor al pan Para que esté un punto crujiente Para ello mételo en una tostadora u horno Antes de fabricar el montadito Una vez montado puedes emplatarlo Y disfrutar de este riquísimo peripi ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta ¡Muchas gracias!